¿Cómo se llama usted? Victoria G.A. Victoria, tú estás en la selección que va al nacional de handball hoy día. Sí. ¿En qué fecha van viajando ustedes ya? Viajamos, creo que viajamos el 6. ¿Ya? Y el 7 estamos allá. Del 7 al 12. Del 7 al 12, compitiendo ya. Compitiendo ya. ¿Qué esperanza tienes para esto? Muchas. ¿Muchas? Sí. ¿Cómo se encuentran como equipo? Como equipo estamos bien. O sea, el lunes empezamos los entrenamientos así a full para que tengamos un buen desempeño. ¿Cómo ha sido para ti todo esto? No sé, ha sido como una experiencia única que he tenido y con las chicas igual. ¿Pensaban llegar tan lejos? No, pero igual nos daban ánimo y ha sido. ¿Cuánto tiempo hace que están ustedes practicando ya el handball? Creo que este es el semestre pasado y el año pasado que algunas niñas igual practicaban. Como yo y otras niñas más. Quizás, bueno, no quizás, sino representando a tu colegio hoy día y representando a la región en el fondo. O sea, ustedes son un grupo de 10 jovencitas que están representando a la región con muchas posibilidades de poder traer más de un triunfo desde allá. ¿Cuál es el significado en el fondo que tiene para ti como persona, como deportista, como alumna este tremendo desafío que tienen ustedes? Para mí, no sé, o sea, es como... ¿No lo creo casi? No lo creo, o sea, sí lo creo un poco, pero... Es que hay que creerse el cuento, ¿verdad? Sí, hay que creerse el cuento y con fe todo se puede. Claro que sí. Ahora, cuando ustedes compitieron para llegar a esta instancia nacional, ¿difícil la competidora? Hay un equipo, me imagino, ahí en Los Lagos que eran súper, súper grandes, por decirte. O sea, sí eran altas, pero no tenían tanta técnica como las de nosotras. Igual en la provincia de Yanquibu, creo que era. Sí. Sí. Ellas nos hicieron lo más fuerte. Lo más fuerte. Sí, y en Osorno le ganamos como... O sea, le ganamos como 15, no, 13 a 1. Y eso fue más fácil para nosotros porque igual le sacamos mucha ventaja. Y ahí lo hicimos bien y ganamos y pasamos y fue bacán. ¿Qué te parece que el consejo en pleno le haya, bueno, manifestado de alguna manera esta alegría, esta alegría de que ustedes han triunfado, pero invitarlas a esta pequeña Como Once, esta recepción, felicitarlas, ¿qué significó para ustedes como deportistas que las autoridades estén de alguna manera presentes y siempre con ustedes? Como que nos sorprendimos porque igual los concejales y toda la corporación y la municipalidad, como que igual le dieron importancia a lo que nosotras hicimos. Es que es realmente importante. Sí, entonces ahí nos sentimos orgullizas de nosotros y del equipo y de los profesores por toda su ayuda que nos han dado. ¿Qué puedes decir de tu director, Francisco Vera? El director es nuestro director, el que más nos motiva a seguir porque es como el que nos ayuda a todo lo que nosotros cuando viajamos. Ya. Es como una motivación que tenemos nosotros. Aparte. Aparte. Y los profesores y todo. Bueno, él como buen deportista también, ¿no es cierto? Como dirigente deportivo y esto, muchos años de experiencia también, ¿eh? Sí. ¿Ah? ¿Sí? Sí. Bueno, ¿importante el apoyo que le entrega el Diceo a ustedes? Sí. Hacer lo que más sabe el Diceo. ¿Qué le podría decir a la comunidad en general? ¿Hablemos más allá a la región en general? Porque usted va representando a la región, pues, importante, ¿eh? Sí. Que se motiven y que se entran en esta categoría que sigue. Que jueguen porque es tan bueno el deporte que se puede llegar muy lejos. Bien, Victoria, muchas gracias. De verdad.